Bueno, según lo que han informado los medios en el día de hoy, habría una decisión del gobierno, y digo habría, de adelantar las paritarias en lo que hace a la discusión salarial. Nosotros lo venimos planteando desde hace tiempo. De hecho, cuando cerraron las paritarias en marzo, nosotros planteamos la necesidad de que quedaran abiertas porque entendíamos que iba a suceder lo que sucedió, que la inflación iba a devorar los salarios. Hoy es de sentido común hablar de un nuevo aumento salarial porque los salarios de los trabajadores del Estado no alcanzan ni para llegar al día 20. Por lo tanto, esperemos que esa versión que ha salido por los medios se confirme y empecemos a discutir salarios rápidamente porque es una de las necesidades centrales de los trabajadores del Estado junto a la estabilidad laboral, junto a las recategorizaciones. Nosotros, mientras tanto, ya hemos definido en el marco del plan de acción de nuestra ATE un paro y movilización a la legislatura para el día 12 de noviembre. Allí vamos a reclamar todas las reivindicaciones que ya son públicas, desde el salario hasta la estabilidad laboral, pero fundamentalmente que se cambie el presupuesto, que es un presupuesto de ajuste, donde se disminuyen las partidas en políticas sociales, donde se precarizan las relaciones laborales y se prioriza el pago de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Y también vamos a exigir que se vote la media sanción que le falta en senadores al proyecto de ley de convenio colectivo de trabajo para los municipales, porque entendemos que el triunfo que tuvimos en diputados no puede ser lavado por los intendentes, por un lobby de intendentes que está en nombre de la democracia queriendo mantener las relaciones feudales que mantienen con los trabajadores municipales. ¿Qué presupuesto quieren los trabajadores? Teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar en cuanto a la prioridad en algunas áreas que por allí no han sido tenidas en cuentas y lo que sí tuvo mayor importancia para el gobierno de la provincia para este presupuesto 2015, que fue el área de seguridad. Que gobierne para la gente, queremos que este gobierno provincial invierta en donde tiene que invertir. Cualquiera que va a un hospital público sabe que falta de todo, desde personal hasta insumos, cualquiera que transita a las escuelas públicas donde van millones de pibes todos los días, van a ver que los alimentos son cada vez de menor calidad, que hay menos alimentos, que los edificios se están deteriorando, que faltan auxiliares, que los docentes tienen que hacer absolutamente de todo para poder dar una clase medianamente razonable. Nos vamos a los organismos de niñez y tenemos deudas en las cajas chicas, los hogares están casi quebrados porque el Estado no cumple con los subsidios que tiene que cumplir, la falta de personal es moneda corriente. Vamos un poquito más allá, la obra social de los trabajadores del Estado, que tiene 9.000 millones de pesos, el mismo presupuesto que el Ministerio de Salud, sin embargo las prestaciones son cada vez más endebles. Vamos a lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado, que somos los que sostenemos día a día el Estado provincial, porque uno va al hospital y el enfermero no se limita a hacer lo que dice el hombre en el grado de cargo, hace de todo, desde llevar al paciente hasta atenderlo. Bueno, los salarios no alcanzan a cubrir ni la canasta básica, miles de trabajadores, más de 29.000 trabajadores están desarrollando tareas de manera precaria.